¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buenos días! Buenos días. Buenos días, presidente. Bueno, vamos a informar el día de hoy. Hoy, como todos los miércoles, se va a dar a conocer el quién es quién en las mentiras de la semana, va a estar con nosotros Ana Elizabeth García Vilchis, de Comunicación Social de Presidencia, como está por llegar Elizabeth. Aprovecho para comentarles de una vez que frente a esta protesta de los distribuidores y comisionistas del gas estamos tomando las medidas que corresponden en tres direcciones, tres sentidos. Primero, garantizar el abasto del gas a los pobladores de la Ciudad de México, del Valle de México, y Pachuca, porque no es un asunto nacional, afortunadamente. Es aquí en la ciudad donde hubo esta protesta el día de ayer y en Pachuca. Todo esto porque se habló de que era un paro nacional y se difundió mucho en ese sentido. Ya estamos viendo cómo garantizamos el abasto en una situación de emergencia. Eso es lo primero que quiero transmitirle a la gente. El punto dos es que se está analizando la posibilidad de presentar denuncias en contra de quienes se nieguen a cumplir con su obligación de prestar el servicio de un insumo fundamental para la gente. Y tercero, se va a hablar con los distribuidores, con los comisionistas para ofrecerles garantías de seguridad, porque ayer comentaban que no podían salir porque les podían vandalizar sus unidades. Entonces, va a intervenir la Guardia Nacional para proteger a distribuidores, a comisionistas que ayuden para que no falte el abasto del gas. Entonces, esas son las tres medidas que se están tomando y mañana les informamos, porque se quedó un equipo trabajando, tratamos este asunto hoy en el Gabinete de Seguridad. Entonces, se quedó la secretaria de Seguridad, el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el comandante de la Guardia Nacional, la secretaria de Energía, el director de Pemex, el consejero jurídico de la Presidencia, la jefa de gobierno de la ciudad, están reunidos para que se actúe en estas tres direcciones o directrices o estas tres medidas con el propósito de que no falte el gas en la ciudad ni en ningún otro lugar del país. Bueno, dicho esto, ahora sí vamos con Elizabeth para que nos informe sobre quién es quién en las mentiras de la semana. Gracias, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Buenos días a todos. Es decir, la respuesta que tiene derecho a dar cualquier persona mencionada, señalada o aludida desde el poder público o privado, como pueden ser los medios de comunicación y periodistas. El objetivo de esta sección ¿Quién es quién? en las noticias de la semana es aclarar o desmentir la proliferación de noticias falsas, noticias con verdades a medias o noticias abiertamente terciversadas que distorsionan las acciones del gobierno de la República o del presidente. Bueno, vamos a empezar con los ejemplos de esta semana. La primera es una portada del Universal. El Universal asegura que Sedena utiliza herbicida tóxico en terrenos de Sembrando Vida. En una portada del 20 de julio pasado, El Universal publica ocho columnas, reportan uso de glifosato en Sembrando Vida. En esa nota, el diario asegura que Sedena utilizó esa herbicida en viveros de ocho estados del país para el programa Sembrando Vida. Esta información es falsa. En primer lugar, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, firmó un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2020, en el que plantea sustituir gradualmente el uso, adquisición, distribución, promoción e importación del glifosato y de los agroquímicos que lo contienen como ingrediente activo. El programa Sembrando Vida de la Secretaría de Bienestar, que beneficia a más de 430 mil sembradores en todo el país, tiene dentro de sus objetivos mejorar la producción agroforestal en zonas rurales, promoviendo métodos de cultivo que consideren y fomenten la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la biodiversidad. Por lo consiguiente, el programa Sembrando Vida en ninguno de sus procesos adquiere, promueve el uso, distribución y o adquisición del glifosato o de agroquímicos que lo incluyan como ingrediente activo. Asimismo, la Secretaría de la Defensa Nacional, desde el 15 de agosto de 2020, ordenó evitar por completo el empleo de este herbicida y otros similares. En este contexto, la Sedena actualmente no usa glifosato o agroquímicos que lo contengan. La Secretaría de la Defensa Nacional asimismo informó que de los 31 viveros forestales militares con los que cuenta, cuatro adquirieron y emplearon glifosato en 2019 y diez más en 2020. El herbicida se usó para el control de maleza y de plagas en los módulos de producción y en las avenidas de los viveros, pero se usaron organismos de bioremediación para descontaminar viveros, perdón, en los suelos, pero en ningún momento se aplicó el agroquímico en las semillas o plantas, o en ningún árbol que los viveros producen para el programa Sembrando Vida. Bueno, esta es la primera nota. La segunda nota es una portada del Reforma, dice Extinguen Fonden, dejan obras tiradas. En la edición del primero de agosto pasado, el periódico Reforma publicó una portada titulada Extinguen Fonden, dejan obras tiradas, en la que el gobierno federal dejó sin recursos a cientos de personas que recibirían atención prioritaria por lluvias, inundaciones o sismos. Esta información es falsa. Del primero de diciembre de 2018 al 31 de junio del 2021 se han emitido 68 declaraciones de desastre natural y 164 de emergencia. Mediante esas declaratorias de desastre se han atendido eventos que afectaron a mil 103 municipios, de 18 entidades federativas, para cuya atención se solicitaron 18 mil 797 millones de pesos. Las declaratorias de emergencia han permitido la atención de poco más de dos millones de habitantes de mil 271 municipios, de 27 entidades federativas, para las cuales se ha erogado tres mil 95 millones de pesos. Pongamos el ejemplo de Tabasco y Chiapas, donde más de 200 mil familias se vieron afectadas por las lluvias torrenciales del año pasado. Por primera vez se ha entregado de manera directa la ayuda a los afectados por más de dos mil 382 millones de pesos, de 194 mil 783 hogares afectados en Tabasco. A julio de este año ya se han entregado 118 mil 678 paquetes por hogar. Cada paquete está integrado por un refrigerador, estufa, colchón, entre otros enseres. En el caso de Chiapas, de 26 mil 132 familias damnificadas, se han entregado 23 mil 40 paquetes de ayuda, además del dragado de los ríos Grijalva y González, para evitar nuevas inundaciones. Se ha desalojado el agua de las presas antes de la temporada de lluvias para controlar la salida de agua. Se han rehabilitado carreteras, puentes, calles e infraestructura dañada. La respuesta puntual al acerto de la reforma es Desapareció el Fonden por ser un fideicomiso que servía para la corrupción. Con el pretexto de las declaratorias de emergencias, gobiernos estatales y municipales hacían jugosos negocios, inflando las cifras de afectados y de infraestructura destruida. Actualmente se cuenta con los recursos suficientes para atender cualquier emergencia o desastre natural y no hay obras tiradas. Se trabaja para dar atención a las comunidades y familias damnificadas. Y en muchos casos, como en la emergencia en Nayarit, en el huracán Huila, en 2018 ya se atendió a los 180 mil afectados. La tercera nota dice, portada del Reforma, cae en el amarillismo. En la portada de ayer, la nota principal del periódico Reforma se titula Sube la tarifa de la CFE, sube CFE la tarifa del DAC, 20 por ciento. Así, con todo y signos de admiración, según la nota, las tarifas eléctricas domésticas de alto consumo para la Ciudad de México y el Estado de México han subido hasta 20.9 por ciento. Para agosto de este año, respecto a 12 meses atrás, revelan datos de la Comisión Federal de Electricidad. Hasta aquí el periódico. Decimos que Reforma cayó en el amarillismo porque su portada cae en el sensacionalismo, es decir, que pretende generar sensaciones o emociones que se interesa más por las formas que por el contenido de la información. Aquí Reforma quiere destacar que la Comisión Federal de Electricidad subió las tarifas de alto consumo, 20 por ciento, y pretende hacer un escándalo con ese dato que no es falso, pero se exagera la nota para crear el impacto de que suben las tarifas eléctricas de uso doméstico. En primer lugar, queremos aclarar que no es la Comisión Federal de Electricidad, sino la Secretaría de Hacienda la que determina las tarifas domésticas. Existen dos tipos de tarifa doméstica, las de bajo consumo que reciben subsidio y las de alto consumo que no reciben subsidio. La nota de Reforma se refiere a las tarifas de alto consumo que se pagan cuando el consumo del usuario rebasa los límites de las tarifas de bajo consumo. La tarifa de alto consumo, o DAC, que estableció Hacienda para el mes de agosto en el Valle de México es de 120 pesos con 90 centavos por cargo fijo mensual y cinco pesos con 50 centavos por cada kilowatt hora de energía consumida. Esto representa un incremento mensual de 0.74 por ciento en el cargo fijo y 2.8 por ciento para el cargo de energía. Si se comparan los dos componentes de la tarifa con respecto a agosto de 2020, hay un incremento de 6.8 por ciento del cargo fijo y 20.9 por ciento para el cargo de energía. Sin embargo, hay que quitarles el porcentaje de inflación. En los 33 meses que lleva el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que se ha comprometido a no subir las tarifas por arriba de la inflación, lo cual ha cumplido hasta el momento. Esto se comprueba si vemos que el incremento para la tarifa de alto consumo en términos reales ha sido sólo de 9.1 por ciento, mientras que la inflación ha sido de 11.41 por ciento. Debemos recordar que por la pandemia el presidente dispuso que para apoyar la economía familiar ningún hogar de bajo consumo podría cambiar su estatus al de alto consumo, aunque aumentara su consumo en el confinamiento. En 15 meses ningún usuario ha sido integrado a la tarifa de alto consumo o DACA. A pesar de consumir por arriba del límite más de 5.5 millones de hogares de bajo consumo, desde abril de 2020 a la fecha incrementaron el uso de electricidad por arriba del límite, pero no han sido reclasificados. Repetimos, no han sido reclasificados, lo cual ha significado un costo para la Comisión Federal de Electricidad de 13 mil 261 millones de pesos, un esfuerzo financiero a favor de las familias mexicanas. Actualmente existen 210 mil 352 usuarios domésticos que pagan la tarifa de alto consumo y son 41 millones de hogares que pagan la tarifa de bajo consumo y que en el último año solamente aumentará 3.33 por ciento por debajo de la inflación. Así como lo hemos visto, la nota de reforma es malintencionada, pero además queremos compartirles la comparación de las tarifas, queremos compartirles, esta es una gráfica, compartirles la comparación de las tarifas de electricidad doméstica entre Estados Unidos y México para tener una idea clara del beneficio que significa para los hogares mexicanos que la Comisión Federal de Electricidad como empresa pública siga siendo la encargada de distribuir y comercializar la electricidad. Ahí está la gráfica, podemos ver cómo no ha subido por encima de la inflación y nos mantenemos por debajo. Vamos a la siguiente, por favor. Esta es la última nota, la titulamos Portada de Reforma con Información Inexacta. En otra nota del periódico Reforma, publicada ayer también en portada con el título Reciente inseguridad, primero a tapar baches. Consigna que, según el presidente Andrés Manuel López Obrador, antes que la inseguridad a la gente le preocupan los baches en las calles. Informa además que el presidente ayer anunció un programa nacional de bacheo. En la conferencia de prensa del lunes en Puerto Vallarta, a pregunta expresa de un reporteo de reforma, quien no se identificó, preguntó sobre la estrategia de seguridad, citando la encuesta nacional de seguridad pública del Inegi, según la cual 66 por ciento de la población consideró que su ciudad es insegura. El dato es verdadero, como se muestra en esta lámina. Sin embargo, hay que decir que durante esta administración, según la misma encuesta del Inegi, la percepción de inseguridad ha bajado por debajo de la que se tenía en 2013. Aquí vemos la gráfica. En septiembre de 2013, 68 por ciento de la gente percibía su ciudad como insegura. En marzo de 2018 subió hasta 76.8 por ciento. Y a lo largo de esta administración ha bajado 66.6 por ciento en junio de 2021. En la misma encuesta del Inegi, preguntó a los ciudadanos sobre los problemas de su ciudad y el 75.9 por ciento de los ciudadanos coincidieron en el que el principal problema de sus ciudades son los baches, dejando la inseguridad en cuarto lugar. Aquí lo vemos en la gráfica. Los baches en las calles y avenidas tienen 75.9 por ciento y la delincuencia, que es robos, extorsiones, secuestros y fraudes, a la baja con el 56.2 por ciento. Y bueno, si comparamos la misma pregunta de la encuesta de 2017, resulta que los baches también fueron la principal preocupación, pero la delincuencia, la inseguridad, estaba en segundo lugar. O sea, que a partir de esta administración que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, la percepción de inseguridad ha bajado. Así lo confirma el Inegi en estas dos gráficas. Esta es la última. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Yo quiero participar en tu sección. ¿Me lo permites? Claro. Bueno. Quiero mostrarles cuánto recibía de publicidad, cuánto recibía de dinero de publicidad el universal y el reforma, y por qué es su enojo con nosotros. A ver, préstame. El universal con Fox, doscientos setenta y cuatro millones, con Calderón, trescientos sesenta y ocho millones. Te podrás decir, es poco. El país tiene cerca de dos mil quinientos municipios, el 80 por ciento, el 80 por ciento de esos municipios tienen como presupuesto anual cuando muchos cincuenta millones. El 80 por ciento de los municipios de México. Y con Peña se rayó mil cuatrocientos cincuenta millones. En total, el universal dos mil noventa y dos millones. A esto habría que agregar que les dieron crédito de Nacional Financiera. El caso del reforma, doscientos noventa y dos millones con Fox, con Calderón, cuatrocientos cuatro y con Peña, doscientos noventa y uno. En total, nuevecientos ochenta y siete. Se podrá decir, es poco, es la mitad de lo que recibió el universal. Nada más que aquí hay que aclarar que este periódico es el vocero de los potentados de México y recibe financiamiento de las grandes corporaciones que han hecho su agosto con el presupuesto público en los tiempos del periodo neoliberal. Quien sostiene al reforma, los bancos, Telmex, Oxxo, la Coca-Cola, Bimbo, muchas de estas empresas que recibían condonaciones de impuestos, que no pagaban impuestos o si pagaban se los devolvían. Entonces, esto no incluye esa publicidad, pero este es el problema, además de lo ideológico, más que nada con el reforma, que es como el vocero del conservadurismo en México, es el periódico preferido de los conservadores. Entonces, en el caso del universal, no, ahí no es tanto el asunto ideológico, sino la cuestión económica, pero en el caso del reforma sí se vinculan las dos cosas, el dinero y la ideología conservadora. Ya hice mi aportación. Bueno, abrimos, nos queda pendiente, nos quedó pendiente de ayer un compañero. Gracias, presidente, gracias a la gente que lo ve, le escucha dentro y fuera de México. Presidente, yo le voy a retomar el tema de la consulta del pasado domingo y también otro tema sobre la cultura de paz en México. Empezamos con el tema de la consulta del pasado domingo, donde de entrada la pregunta estuvo amañada por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pareciera que fuera una pregunta de burlesque, porque estuvo a favor de los funcionarios, como decía ahí la boleta, corruptos, pero no decía nombres, fue muy ambigua, fue a favor de la gente que robó, que saqueó al país, pero no a favor de la ciudadanía. Posteriormente, el INE, obviamente, hizo sus artimañas para poner pocas casillas. A mí me tocó que me tocaba votar en cierto lugar y me mandó a una distancia de 40, 45 minutos con el afán, quizá, de no poder votar. Posteriormente, obviamente, los medios de comunicación, los tradicionales que conocemos y conocemos bien, hicieron una campaña ardua para que la gente se confundiera y perdiera, obviamente, la fuerza que debió tener esta consulta, presidente. Yo le quiero preguntar cuál es el trasfondo de esta consulta, si los expresidentes, desde Salinas hasta Enrique Peña Nieto, se van a quedar impunes, sin ser juzgados, luego de haber ejecutado diferentes masacres, saqueos, el fobaproa. Y también otra cosa ahí, que su líder nacional de Morena no hizo el trabajo respectivo para ejecutar una campaña donde la gente se informara. El fobaproa es un proyecto donde se saqueó el país y en 70 años no vamos a poder pagar esa deuda, presidente. En ese sentido, también en Morena está, pues ahora como diputada federal, la señora Patricia Armendariz, filántropa michoaca chapaneca, que obviamente orquestó y por supuesto abrió y cerró bancos del fobaproa y ahora Mario Moreno le da una curul en la Cámara Baja. Y usted ayer hablaba de corruptos, de hipócritas, saqueadores. Patricia Armendariz, ¿qué está haciendo en el Congreso con esas características? Yo quiero preguntarle cuál es el mensaje que le da a los siete millones de mexicanos que acudieron a las urnas y que creen en un México de justicia. Pues el mensaje es que los felicito y les aplaudo, son ciudadanos ejemplares y que la libertad no se implora, se conquista y que recuerden el título del libro de Mandela, su autobiografía, el largo camino hacia la libertad. La lucha por la justicia, por la democracia, por la dignidad de los pueblos, exige de perseverancia, de muchas fatigas y de no rendirnos. Se puede uno tropezar, se puede uno caer y hay que levantarse y seguir caminando hasta lograr el triunfo o caminar hacia el ideal. La utopía es lo que nos permite caminar, decía el gran escritor Galeano, recomiendo el libro, uno de sus clásicos, todos son buenos, pero el de las venas abiertas, de América Latina, escritor uruguayo. Bueno, decía que la utopía era lo que nos permitía caminar hacia un ideal en la búsqueda de la justicia, en la búsqueda de la democracia, en la búsqueda de la fraternidad universal y que a veces se caminaba y se pensaba que ya se estaba por llegar y ese ideal se nos alejaba y teníamos que seguir caminando. Pero lo importante era caminar hacia el ideal, no sólo conseguir que ese ideal o ese sueño se convirtiera en realidad. Entonces, ¿qué les digo a los que participaron? En la consulta hay que seguir, adelante, adelante. Y actuaron muy bien, como muy buenos ciudadanos y están desbrozando el camino, limpiando el camino para que se establezca en México una auténtica democracia, una verdadera democracia, democracia, que podamos crear entre todos el hábito de la democracia, porque por falta de democracia se han padecido de crisis económicas, de crisis de bienestar, por la falta de democracia democracia, se estableció como forma de gobierno la corrupción, por la falta de democracia se acrecentó la desigualdad económica y social, por la falta de democracia, se desató la violencia. Nada más piensen cómo, luego del fraude del 2006, para tratar de legitimarse, el presidente espurio declaró la guerra a la delincuencia y miren lo que ocasionó. Bueno, si hubiese habido democracia, si se hubiese respetado del voto de los ciudadanos, no se habría actuado de esa forma y no se hubiese convertido nuestro país en un cementerio de fosas clandestinas, de desaparecidos, todo esto que estamos todavía padeciendo. Entonces, la democracia es fundamental y qué bien que se quitaron la máscara algunos que se hacían pasar como demócratas, me recordó lo que usaba antes el Partido Único, Partido de Estado. Decía que no podía ganar la oposición porque la oposición de derecha era entreguista y se iba a subordinar a los intereses de Estados Unidos y que por lo mismo era válido el fraude. Le llamaron fraude patriótico y luego ya con el tiempo había que hacer el fraude porque yo era un peligro para México. Entonces, ahora intelectuales orgánicos, escritores, oportunistas, convenencieros, acomodaticios, justificando el que no era válido participar o tratando de justificar que no participara la gente en la consulta. ¿Cómo no se va a participar en una consulta? Así es, alentar la democracia, es alentar la participación de los ciudadanos para que sea el pueblo el que decida siempre. México. Pero bueno, todo esto es enseñanza y hay que sacar las lecciones, las enseñanzas de todos estos procesos. Muchísimos. Pero votó casi 7.5 millones de mexicanos. Muchísimos. De esos, el 95, 96 por ciento, si no me equivoco, votó por el sí para que se enjuiciara a los expresidentes o por supuesto también a funcionarios que hayan saqueado el país. Yo le quiero preguntar sobre ese tema. Entonces, obviamente la consulta pues no alcanzó para llevar a cabo un enjuiciamiento en contra de los expresidentes. Entonces, los expresidentes desde Salinas hasta Enrique Peña Nieto van a quedar intocables después de la matanza de Acteal, el Fobaproa, el saqueo, las miles de fosas. No, en muchos casos hay denuncias y cualquier ciudadano puede presentarlas y la autoridad competente es la que va a decidir. También en el caso de la consulta, aunque se hubiese logrado el 40 por ciento de participación de la consulta, para que fuese vinculatoria, de todas maneras no era enjuiciarlos sin el derecho a la defensa, no era un juicio sumario, se tenía que llevar a cabo todo un proceso legal como a cualquier otro ciudadano. Bueno, la consulta tiene un valor que va más allá de lo jurídico. La justicia, siempre lo he dicho, no sólo es castigar, la justicia es también prevenir, que no haya repetición. Porque lo peor que se tenía en México es que robaban y ni siquiera perdían su respetabilidad, cometían atrocidades y no perdían su respetabilidad. O sea, eran intocables, no se les podía tocar el intocable ni con el pétalo de una rosa. Ahora es distinto, estamos viviendo, la verdad, un momento estelar en la vida pública del país. ¿Cuándo se había visto esto? Todo era atole con el dedo. En el discurso se hablaba de la consulta, del referéndum, del plebiscito, de la revocación del mandato, pero era el discurso. Estos intelectuales orgánicos hablaban de eso, de corrupción nunca hablaron. Eso sí, estaba vedado el término, el concepto, la palabra, no aparecía en el discurso. Entonces, empezó recientemente junto con lo de la transparencia para simular al grado, repito, que crearon el Instituto de la Transparencia y la primera decisión que tomó el Instituto de la Transparencia, fue declarar que el expediente de los que fueron beneficiados con condonaciones de impuestos se mantuviese en secreto. Y luego el expediente de Odebrecht también declararon que debía mantenerse en secreto, el Instituto de la Transparencia y crearon también el Instituto o la Coordinación Anticorrupción, se aprobó en el Congreso, se crearon incluso organismos, la Fiscalía Anticorrupción. Y cuando hicieron todo eso, la corrupción no era delito grave, porque en el gobierno de Salinas modificaron el Código Penal para que la corrupción no fuese delito grave. Y estuvimos casi 30 años, bueno, ayúdenme a hacer la cuenta, desde 1994 hasta hace año y medio, 25 años sin que la corrupción fuese delito grave. Ah, pero no siendo delito grave, de todas maneras crearon el Instituto Anticorrupción. Bueno, ¿quieren más simulación que eso? ¿Quiénes fueron los que hicieron tos? Pues el Reforma, los intelectuales orgánicos, los escritores que crearon toda esta corriente en favor de la honestidad, en favor de la transparencia, de la sociedad civil. Pura simulación. Presidente, hoy Fox se regodea, se burla de que la consulta fue un fracaso. Salinas se pasa entre Israel e Irlanda, porque obviamente es residente de esas naciones. Enrique Peña Nieto se la pasa en España, en Ibiza, en Gibraltar y por esas playas de Europa y obviamente cobijado por la corona española. ¿Qué le dice? Yo insisto, la gente de abajo, la gente del campo, las camareras, los taxistas, la gente que cree en su proyecto, que está sedienta de justicia, está esperando ver a esta gente que los dejó en la miseria. Hay gente que se fueron a los Estados Unidos por falta de oportunidades, que no tienen derecho a la educación, que no tienen derecho a la medicina. Y no es de ahorita, sino que eso se viene arrastrando desde hace años. Si usted sabe más, porque yo no lo vengo a contar aquí, simplemente se ve eso. ¿Cómo le decimos a esa gente que fue a las urnas y que hoy esos expresidentes se regodean? Y aparte, en los periódicos de la sección, ya no aparecen en las secciones del Jet Set como antes, pero aparecen en sus yates, en cenas, con sus novias, sus novios. Y México sigue sediento de justicia, presidente. Sí, pero se está avanzando bastante. Y lo más destacado, lo que debemos de tener presente es que ya no se permite la corrupción. Ese es un triunfo del pueblo, de todos. Entonces, independientemente si se ríen los expresidentes o quien se quiera reír, aquí lo importante es que ya se acabó la robadera y que lo que se rescata, lo que se ahorra, se le destina al pueblo. Eso es el fruto de esta lucha, que no es en vano. Eso es lo más importante. La segunda pregunta, presidente, si me lo permite. Hace poco más de un mes y medio estuve en Costa Rica a invitación de la Fundación México Sin Fronteras, quien le entregó la presea Rogelio Fernández Güell a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller por su investigación sobre este demócrata, libertador y discípulo del entonces presidente de la República, Francisco y Madero. Se develaron dos bustos de estos próceres de la justicia, la libertad, tanto de Costa Rica como de México. Y el eslogan de la Fundación México Sin Fronteras es por una cultura de paz. Hoy México sigue viviendo, por supuesto, las secuelas de los gobiernos anteriores, que no es una justificación de que porque nos dejaron un cochinero o un lodazal, nosotros no podamos remediar el mal. ¿Cómo le ayudamos los mexicanos de a pie? Porque seguramente los medios tradicionales no lo van a hacer, presidente. Pasan, fallece una persona y repiten mil veces, tres veces, cinco veces en los titulares de los programas de Televisa, de TV Azteca, Milenio, El Heraldo, todos los días y todas las horas la misma nota porque pareciera que no hay información. ¿Cómo le ayuda a México de a pie? El México que quiere paz, el México que no quiere estar en los malls, pero que sí quiere estar en las aldeas arando la tierra. Esa gente que trabaja tras los volantes, la gente que vende aquí atrás de Palacio Nacional, porque ellos quieren vivir en paz. ¿Cómo le ayudamos para tener una cultura de paz para México? Bueno, yo creo que es muy bueno tu planteamiento, porque el conseguir la paz es asunto de todos y todos y todos podemos ayudar. ¿Qué les pediría yo a todos los mexicanos? Que nos ayuden a fortalecer los valores culturales que tenemos en las familias, en las comunidades, en los pueblos, en las colonias, que se fortalezcan esos valores, que se exalten esos valores. El valor de la honestidad. La mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. No pudieron los corruptos con eso. Está ahí esa virtud, ese tesoro. Que nos ayuden a que se pueda salir adelante en forma honrada, con honestidad. ¿Cómo nos los enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos? Eso es parte de nuestra cultura, la honestidad. Que nos ayuden mucho difundiendo la idea básica, rectora, de que sólo siendo buenos podemos ser felices. Que nos ayuden, que nos ayuden en eso, transmitiendo eso a los hijos, a todos los familiares, la gente mayor, que nos ayude a fortalecer esos valores. Que ellos recibieron como legado de los antepasados, que se fortalezcan esos valores. Por eso lo de la cartilla moral, que los que la elaboraron le pusieron guía ética para la transformación. Yo quiero que esa guía ética para la transformación se distribuya más, ya se entregó, pero que se tenga en cada hogar y que además se vaya actualizando con la opinión de todos, que todos participemos. Y que se tenga como una constitución moral en cada hogar y que nos ayuden a que se vayan fortaleciendo esos valores, sobre todo en cada hogar y que se vayan fortaleciendo esos valores, sobre todo en la juventud. Eso es lo que yo pido, porque yo le tengo mucha fe al pueblo. Conozco los valores que hay, la inmensa reserva de valores que hay en el pueblo de México, en el México profundo. Eso es lo que nos ha salvado siempre. Si no es por nuestras culturas, pues ya no existiría el país. Porque hemos resistido por esos valores, hemos resistido a todas las calamidades, temblores, inundaciones, epidemias, malos gobiernos, corrupción, violencia, todo. O miren cómo estamos después de la pandemia, sigue siendo dañina la pandemia, ha bajado por la vacunación, afortunadamente el número de fallecidos. No hay tantas desgracias como las que padecimos, pero aún con una situación de crisis sanitaria, de crisis económica, la gente no ha perdido la fe, no ha perdido las esperanzas. En la última encuesta que hicimos, se le pregunta a la gente cómo ve el futuro, dice vamos a salir adelante, se las puedo mostrar, dice cómo está ahora, mal. Pero, pero ¿cómo piensa que vamos a estar después mejor? Ese es México, esa es la grandeza de México. Entonces, si me dices, ¿en qué ayudan? En eso, en fortalecer valores, porque no sólo de pan vive el hombre, queremos bienestar material, pero también queremos bienestar del alma. Porque si vamos a poner por delante lo material, pues eso no nos va a ayudar mucho, claro, se está avanzando en lo material y vamos a salir de la crisis económica y todo. Pero lo que tenemos que fortalecer más son nuestros valores, porque fue la decadencia, porque se hicieron a un lado los valores, imagínense cuánto se padeció por la migración, cuánta desintegración familiar se produjo. Cuánto sufrimiento por la falta de oportunidades, la misma migración, el tener que abandonar los pueblos. ¿Qué pasó durante el periodo neoliberal de los dos mil 500 municipios aproximadamente? Más de la mitad perdieron población y la gente se fue a buscarse la vida, pues a Cancún, al norte de Quintana Roo, a Vallarta, Nayarit, a Los Cabos, a las zonas turísticas, a las grandes ciudades del interior del país, a las zonas fronterizas. Pero hay municipios que tenían en 1980 tres mil habitantes, municipios pequeños, y que ahora tienen mil 500, porque la gente tuvo que salir. Entonces, todo eso afecta tradiciones, costumbres, valores. Entonces, tenemos que fortalecernos en lo cultural y también no estar pensando que es lo mismo la educación que la cultura o que la educación es más importante que la cultura. No, 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 la cultura es lo que viene de lejos y lo que heredamos y son todos estos valores. Hay gente que son doctores, científicos y que son clasistas, racistas, los que no tienen nada que ver con las culturas originarias. ¿Cómo es? ¿Cómo es la gente en las comunidades indígenas? Solidaria, fraterna, humanista, se muere alguien y no tienen para el entierro y cooperan todos. Y va a haber velorio y no va a faltar el café, el pan, porque cooperan todos. Esos son valores, no el individualismo, que quería eclipsarlo todo, el individualismo y el egoísmo, el aspiracionismo. Claro que queremos que haya una clase media, pero una clase media humanista, fraterna, una nueva clase media. No es ascender en la escala social sin escrúpulos morales, sin voltear a ver a los demás, sin amor al prójimo. Eso genera muchos problemas. Hay sociedades así que han perdido valores y tienen graves problemas de descomposición social. Nosotros tenemos que cuidar eso. Y yo estoy optimista y vamos a salir adelante. Dos recordatorios o exhortos, presidente. Aquí más o menos año y medio yo le planteé la situación de más de un centenar de campesinos en CRI. Usted dijo que los atendería el ahora entonces secretario de Hacienda, Arturo Herrera, ya se fue a Conacyt antes de tomar la presidencia del Banco de México. La situación no se resuelve, presidente. Yo quisiera que los desengañara a los campesinos, porque yo le digo que los campesinos son los pobres al cuadrado, presidente. ¿Por qué le digo que son los pobres al cuadrado? Porque son los pobres más pobres. Y vaya parábola o novela, que son hombres y mujeres que cosechan el campo, que nos dan el producto para ponerlos en la mesa de nosotros. Y ellos son los únicos o los últimos que no comen o no comen. Presidente, déles una solución, páguenles las tierras que gobiernos anteriores invadieron y que siguen teniendo esperanza en usted. Y otra es… A ver, desde una vez esa, ya para definitiva, para ver si se resuelve en favor de ellos. Que el lunes a las 10 de la mañana, tú les comunicas el lunes próximo, y digo hasta lunes para que ellos se preparen y puedan venir, que vengan tres de estos campesinos de Cril, tres, los va a atender Leticia Ramírez aquí en Palacio y va a estar el procurador agrario, van a estar los dos. Y revisan todo y ustedes se resuelven, ¿de acuerdo? Para que en definitiva se les dé una respuesta. ¿Te parece? De acuerdo. Vamos a ver aquí, compañero. Gracias, señor presidente. Soy Luis Guillermo Hernández, periodista libre, independiente. Ya está muy choteado el término. Soy periodista libre de Sexta W y colaborador de la revista Zócalo, una revista de análisis de medios. La pregunta es, he visto varias sesiones de quiénes quieren las mentiras y quiero preguntarle qué política pública se va a implementar, qué política pública está planteando su gobierno para contrarrestar este fenómeno de la desinformación y la tergiversación de las noticias. Hemos visto aquí que reiteradamente se menciona medios que constantemente mienten, que constantemente tergiversan, pero no hemos visto de su parte, de su gobierno, señor presidente, una política pública que plantee cómo contrarrestar este asunto. Un dato solamente para argumentar. Hace algunas semanas presentaron ustedes una gráfica de cuáles son los medios que más mienten y que más golpean o que más hablan negativamente de su gobierno y mencionaban a El Universal, Reforma, TV Azteca, Radio Fórmula y casualmente esos medios son también los medios que más reciben recursos de su gobierno, señor presidente. Los medios que a pesar de la disminución del 80% del presupuesto de publicidad oficial también aún reciben la mayoría de los recursos que su gobierno destina para ese rubro. ¿Cuál es entonces la política pública en este sentido? ¿Cómo vamos a la sociedad mexicana? ¿Cómo va a enfrentarse a esta infodemia si desde su propio gobierno, que señala estas circunstancias, pues no plantea una salida válida para este fenómeno? Bueno, yo creo que la política que tú estás demandando con argumentos es esta. La política pública pública se ejemplifica en lo que hacemos todos los días. Esta es la nueva política de comunicación, el que podamos ejercer nuestro derecho de réplica y que sin censura podamos hacer un análisis sobre el manejo de la información respetando la libertad de todos. Esto es importantísimo, porque ya no hacen el mismo daño que hacían antes cuando sólo ellos hablaban, cuando sólo ellos opinaban, cuando tenían el monopolio de la palabra, porque así era. Entonces, ahora no, ahora todos podemos hablar, expresarnos, manifestarnos. Pero no todos tienen el mismo impacto con esa expresión, señor presidente. Todos, porque si hay 50 millones de usuarios de internet, todos pueden opinar. Por eso hablo de las benditas redes sociales. Y ya no se da el dinero que se les entregaba anteriormente. No se deja de tener publicidad, porque se requiere, pero nada que ver con lo que se entregaba anteriormente. ¿Y por qué no promover, por ejemplo, ahora que lo menciona, la ley de publicidad oficial? Es exactamente la misma que regía en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, una ley que en términos llanos es muy discrecional. ¿Por qué no promover una nueva regulación que imponga criterios más objetivos o que obligue a los medios a garantizar la pluralidad de informativa, a garantizar el derecho a la información de la sociedad? Es decir, seguimos financiando a los medios que nos mienten y no obtenemos nada a cambio, señor presidente. Lo que decía el presidente Lerdo, o se le atribuye a él, la frase de que la prensa se controla o se regula con la prensa. Eso es lo que aplica, no debe haber una regulación. Tenemos mejor que ejercer nuestra libertad, que haya debate y que le tengamos confianza a la gente, porque el pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. La gente actúa de manera consecuente, el pueblo es inteligente. Hay quienes se dejan manipular, pero también no es sólo por los medios, sino porque ya también ellos tienen un pensamiento conservador. Hay quienes no quieren ver las mañaneras, no quieren saber nada de nosotros, y les creen a los medios conservadores todo. Y entre más se exageran los pasquines del conservadurismo, más lo disfrutan algunos. El problema también… Entonces, pero afortunadamente no es la mayoría del pueblo. Bueno, ya estos medios tienen muy pocos lectores. Bueno, usted tiene más. Sí, les damos publicidad aquí gratuita. Además de la económica. Porque tenemos que defender la verdad y estar siempre denunciando las mentiras y lo vamos a seguir haciendo. Hay muchos que me dicen ¿para qué se les da importancia, se les eleva, se les alza? No sé si usted está enterado, por ejemplo, Reforma en los últimos cinco años ha desmantelado prácticamente su aparato de redacción. Más del 60 por ciento de la plantilla de Reforma desapareció. El Universal está en las mismas. Son periódicos que a pesar de estos millones están en debacle porque la gente pues les ha dado la espalda. ¿Qué caso tiene seguir dándoles publicidad? ¿Qué caso tiene darles aire todavía? No, pero no creas, ya no hay el dinero de antes porque el dinero que se entregaba a la publicidad se utiliza para dar becas a estudiantes de familias pobres, se utiliza para las pensiones. Entonces, no, eso está resuelto. O sea, nosotros no vamos a seguir pagando para que nos quemen incienso y vamos a descuidar o a dejar sin apoyos a la gente que más lo necesita. Entonces, es bueno el ejercicio que se está llevando a cabo en estos tiempos y la garantía de que no va a haber censura, de que no se va a perseguir a nadie y sólo ejercer el derecho de réplica. y decirle a la gente de que nos sigue ayudando sin insultos, siendo respetuosos, argumentando, enfrentando toda la campaña de calumnias y de mentiras. Hay un poema de Rubén Darío que se llama La calumnia. Lo pongo en mi nuevo libro, que por cierto ya lo entregué a la editorial y va a salir a finales de mes. Les pongo a ver, la calumnia de Rubén Darío. Van a decir que me creo mucho, pero… Entonces, nada más para cerrar este aspecto, ¿no hay ninguna posibilidad? No, 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 leyes, reglamentos, nada de eso, libertad completa. Rubén Darío era admirador del poeta veracruzano Díaz Mirón, en la primera época de Díaz Mirón, porque fue una época de rebeldía y siempre cuando se lucha por la verdad se tiene creatividad, se tiene talento. Cuando el hombre se entrega por entero a la mentira, decía un crítico, pierde hasta la imaginación y el talento. entonces Díaz Mirón en su primera época era extraordinario como poeta y lo admiraba el joven Rubén Darío. pero después Díaz Mirón se volvió porfirista, le tocó a él declamar un poema cuando se inauguró el ángel de la independencia y realmente ya no era el gran poeta. Entre líneas se dedica a exaltar a Porfirio y luego es huertista y bueno, ya. Pero en la primera época de su vida pública, que fue diputado y además muy buen diputado como poeta extraordinario y lo admiraba Rubén Darío. Pero mire qué bonito esto, qué bello. Puede una gota de lodo sobre un diamante caer, puede también de este modo su fulgor oscurecer, pero aunque el diamante todo se encuentre de fango lleno el valor que lo hace bueno no perderá ni un instante y ha de ser siempre diamante por más que lo manche el cieno. Ese ese poema poema poemínimo de Rubén Darío es el que pongo cuando trato el tema de la prensa en México. Así empieza el capítulo. La pregunta que le quería plantear. He podido documentar el conflicto en Notimex, señor presidente, Notimex lleva más de 500 días en huelga. En algún momento di voz al sindicato, di voz a la directora de Notimex, pero encontré información en los últimos meses sobre el financiamiento que el sindicato de Notimex ha obtenido de organismos diferentes, entre ellos el sindicato de telefonistas de Francisco Hernández Juárez, para sostener esta huelga que ya mantiene más de 500 días y también he encontrado resistencia por parte del sindicato a informar de estos recursos que desde mi perspectiva son millonarios para mantener la huelga. Identifiqué algunos elementos de motivaciones políticas por parte de los sindicatos y las organizaciones que apoyan al sindicato de Notimex para extender la huelga y de alguna manera afectar a su propio gobierno, señor presidente. Y también identifiqué que hay una especie de pugna en su gobierno entre las diferentes instituciones que están analizando el caso y que parecen no ponerse de acuerdo en qué es lo que se tiene que hacer en el caso de la huelga de Notimex. ¿Qué va a pasar con este asunto, señor presidente? Parece que la Secretaría del Trabajo va por un lado, la Secretaría de Gobernación va por otro, la Fiscalía General de la República va por otro, la agencia va por otro y la agencia de noticias sigue detenida después de 500 días. Bueno, para empezar te tengo que reconocer que es exacto tu diagnóstico, todo lo que acabas de decir es cierto. Hay falta de transparencia, hay quienes están interviniendo que tienen propósito, tienen el propósito de que no se resuelva el conflicto y también lo que dijiste es que es muy cierto, que al interior del gobierno nuestro hay posturas distintas, hay unos que están a favor y otros que están en contra en el gobierno. Como yo me doy cuenta y los fildeo a todos, estoy enterado bien de lo que estás tú planteando. Lo que hay que buscar es ya el arreglo, el acuerdo, la conciliación, porque no se resuelve nada con mantener las posturas irreductibles, hay que flexibilizarse, hay que llegar a un acuerdo, ojalá y esto lo logremos pronto. Es muy importante respetar los derechos de los trabajadores, pero también es muy importante, señor presidente, que algunos de esos trabajadores cometieron ilícitos, saquearon a la agencia. Derecho a los trabajadores y no confundir a trabajadores con los directivos de antes, incluso dirigentes sindicales que no actuaron bien. Bueno, imagínense en esa agencia, creo yo, que llegó a ser director Riva Palacio, ¿no? En los ochenta. Y también Iriar, ¿o no? No, Iriar no. No, Riva Palacio sí, y así. Entonces, eran premios que otorgaban a agentes cercanas al régimen con libertad para hacer y deshacer. entonces hay que buscar un acuerdo y ojalá y esto se logre pronto, pero estás muy bien informado y vamos a esperar a ver si se consigue el acuerdo. Nada más una última cosa y excediéndome en el uso de la palabra, señor presidente. Como reportero he podido documentar un asunto que me parece muy grave. Vecinos de la zona del Parque Bicentenario en Azcapotzalco llevan años denunciando una privatización camuflada de este parque. A finales del sexenio de Enrique Peña Nieto, el exsecretario de Medio Ambiente Ricardo Paquiano entregó el parque en concesión a una empresa privada argumentando que era ocioso y que ya no servía para los fines que había sido utilizado. Se lo entregó al Indavin para que lo administrara y a su vez el Indavin lo entregó de manera poco clara y diría yo incluso hasta corrupta el parque a una empresa que lo administre. El asunto es que el parque ahora es privado y está en un proceso de deforestación muy severo. han deforestado más de tres mil árboles para permitir que ahí se hagan eventos públicos y con la pandemia pues el parque ha quedado prácticamente desierto y los vecinos están muy preocupados porque no hay nadie ni en la Secretaría de la Función Pública ni en la Secretaría del Medio Ambiente ni en el gobierno de usted que los ayude a recuperar el parque que era de ellos que era nuestro pues porque lo pagamos con nuestros recursos quizá fue el único acto positivo que llevó a cabo el mal llamado carnicero de Michoacán Felipe Calderón en su gobierno entregar este parque a la ciudadanía un parque que era insisto gratuito y que ahora es una concesión privada no sé si haya posibilidades de que su gobierno pues revise este caso Sí te ofrezco y desde luego a los vecinos que voy a hacer una revisión del asunto ya tenía información al respecto pero vamos a analizarlo a revisarlo le voy a pedir a la Secretaría del Medio Ambiente que lo atienda y si no están cumpliendo con una función social que se les revoque la concesión pero analizar primero qué está sucediendo y si vamos a intervenir Gracias, señor presidente O sea, que le comentes eso Gracias Una compañera porque es que si no una mujer Va la compañera Gracias Gracias, presidente Cindy Acerra de Canal 11 Sobre estas medidas que anuncia usted tras esas protestas de gaseros ¿cómo sería la intervención de la Guardia Nacional, presidente? Es decir ¿se encapsularía un nuevo intento de protestas en las calles de disturbios? ¿Qué sería la Guardia Nacional? Son tres medidas las repito Primero que se garantice el abasto del gas eso lo tiene que resolver la Secretaría de Energía y Pemex con el apoyo de todo el gobierno Segundo que se haga un análisis de los posibles delitos que se cometen cuando se niega un insumo básico a la población como es el gas ¿qué procede? Si se tienen que presentar denuncias penales contra distribuidores contra los comisionistas quienes quienes están impidiendo que se cumpla con el derecho que tiene la gente a la alimentación y a satisfacer cualquier otra necesidad eso es lo 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 legal y lo tercero es que si los distribuidores o comisionistas argumentan o quieren usar de pretexto de que no pueden salir a distribuir el gas porque los van a afectar les van a vandalizar sus pipas sus camiones pues se les va a ofrecer apoyo para que tengan el resguardo de la Guardia Nacional entonces en el primer caso si se tiene que hacer el abasto esto se va a llevar a cabo con la Guardia Nacional Estos distribuidores de gas segundo la parte legal que ya la mencioné y tercero es que sí es una diferencia entre ellos porque ayer manifestaban de que no era contra el gobierno sino que eran los comisionistas en contra los distribuidores porque los distribuidores se quedaban con la ganancia y les tocaba menos a los comisionistas entonces pues proteger a distribuidores a comisionistas y que puedan llevar a cabo su labor de distribuir el gas en las colonias esta tarifa máxima presidente para ellos se argumentan que implicaría la reducción del labor implicaría que ganaran menos cómo podría garantizarse llegar a un acuerdo se han acercado ellos con usted para establecer Sí, han estado hablando con la secretaría con servidores públicos de la Secretaría de Energía ya se les explicó es una medida que se tomó de emergencia es transitoria hasta establecer pues un equilibrio en los precios porque se fueron muy arriba y están afectando la economía popular entonces se establecieron estos precios máximos que se van a estar revisando semanalmente entonces a la primera no todos sino algunos responden con estas protestas a la primera queriendo apostar a que van a doblegar al Estado pues no no ya pasamos la experiencia del huachicol de la gente nos ayudó a enfrentar el huachicol y ¿saben cuánto nos ahorramos con el apoyo de todo el pueblo por no permitir el huachicol? a ver a ver pon la lámina para que se vea que no es en vano resistir de estas presiones sino vamos a ser rehenes de quienes buscan nada más provecho personal no es que ayer hicieron este paro ya se va a quitar el precio máximo no son medidas que tenemos que llevar a cabo en beneficio del pueblo en beneficio de la gente miren lo que nos hemos ahorrado nada más por reducir el huachicol 74 mil barriles diarios se robaban en diciembre del 18 aquí tomé la decisión sólo en 10 días 23 mil barriles y aquí empezamos y aquí fue crisis que no había gasolina y la gente nos ayudó porque hicieron colas hasta que logramos resolver el problema se compraron 650 pipas para abastecer las gasolineras pipas que maneja la Secretaría de la Defensa que son las que llevan el abasto pues algo parecido si es necesario se va a hacer ahora y miren empezó a bajar esto es diario este es julio 3.9 3 mil 900 barriles a 74 mil cuánto fue ha sido el ahorro desde entonces 157 mil 330 millones de pesos diario 164 millones de pesos así es como nos estamos financiando combatiendo la corrupción y no gobernando con lujos con extravagancias ahorrando por eso no se endeuda el país por eso estamos saliendo adelante entonces claro se dejaron crecer todos estos problemas y en el caso del gas cómo es posible lo acabamos de ver ahora no aumenta el precio de la luz se mantiene abajo de la inflación siempre no aumenta el precio de las gasolinas se mantiene abajo de la inflación no aumenta el precio del diésel se mantiene abajo de la inflación pero el gas hasta las nubes porque los distribuidores pues están abusando entonces es esta decisión que se tomó de precios máximos se hace un análisis no es un asunto arbitrario se hace el análisis de costo a cuánto vende Pemex cuánto les cuesta operar incluso qué utilidad pueden tener justa razonable y así se fija pero pues quieren seguir cobrando más y esto afecta a la gente entonces vamos a ver qué resuelve la comisión que integramos en el gabinete de seguridad son tres comisiones para los tres asuntos uno cómo abastecemos dos las medidas legales y tres ofrecer apoyo con la Guardia Nacional a distribuidores y a comisionistas para que puedan vender el gas en las colonias presidente en una segunda pregunta una segunda pregunta creo que no gracias presidente en un segundo tema ayer en la comparecencia del secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O en la Cámara de Diputados adelantó lo que contendrá el paquete económico 2022 que se entregará el 8 de septiembre al Congreso hablaba de una transformación tributaria pero al mismo tiempo habla de un paquete de inversiones en materia de infraestructura y energética no dio más detalles no sé si usted pueda adelantarnos en qué consiste este paquete de inversiones en infraestructura y en materia energética bueno seguramente informó o dio a conocer en lo general lo que se está haciendo en la industria eléctrica el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad porque se están licitando cinco o seis nuevas termoeléctricas y se van a modernizar doce hidroeléctricas eso es lo que tiene que ver con la industria eléctrica y en el caso de Pemex pues son los nuevos descubrimientos de campos hemos corrido con suerte estamos descubriendo campos nuevos con mucho potencial petrolero y hay un dato importantísimo se está bajando el costo de extracción de crudo nos está costando menos sacar extraer petróleo de lo que costaba antes es que es sencillo de explicar antes invertían lo mismo o más en el norte o en las aguas profundas donde no hay petróleo y ahora estamos invirtiendo más considerablemente más en tierra y en aguas someras en el sur sureste donde hay petróleo entonces ya no nos cuesta 14 dólares por barril extraer petróleo estamos sacando hasta a razón de tres dólares por barril se redujo el costo de extracción esto significa más utilidad más ganancia si el barril está en 65 y cuesta 14 extraerlo ayúdenme a hacer la cuenta ¿cuánta es la utilidad? ¿cuesta 14 extraerlo y se vende en 65? 51 y esa es utilidad por eso el petróleo siempre es un buen negocio lo que pasa que aquí o mejor dicho los tecnócratas corruptos querían destruir por completo a Pemex ¿por qué se obtiene 51 dólares de utilidad por barril? porque no se le paga renta a la naturaleza es extractivo todo es ganancia dígame qué otro negocio deja esa utilidad no porque ese es producto del trabajo ese es el esfuerzo entonces pero si en vez de que cueste 14 cuesta tres en vez de tener esa utilidad pues se llega a tener 62 dólares de utilidad por barril eso es eficiencia ¿por qué entonces ellos invertían en el norte? porque no les importaba la utilidad para la nación lo que les importaba era entregar los contratos a las empresas se ganara o se perdiera le entregaron por ejemplo a Repsol de España en la época de Felipe Calderón toda la cuenca de Burgos para sacar gas entregaron contratos no sacaron más gas pero si se llevaron todo el dinero de los contratos negocios buenos para las empresas malos para la nación para la hacienda pública para el pueblo de México entonces ya eso ya no sucede entonces por eso es que se están desarrollando nuevos campos en el sur sureste para tener garantizado el abasto del petróleo y lo otro que seguramente mencionó o a lo que se refirió en lo general el secretario de Hacienda es de que estamos en un plan de negocios dando un giro un viraje porque ya no queremos estar vendiendo petróleo crudo y comprando gasolinas ahora queremos procesar en México toda nuestra materia prima para no comprar las gasolinas ni el diésel ni otros derivados del petróleo en el extranjero para que aquí se le dé valor agregado a nuestra materia prima y se dé trabajo y se beneficie más al pueblo de México ese cambio implica el modernizar las refinerías el tener la nueva refinería de Dos Bocas el concretar la compra de la refinería de Shell Deer Park para tener capacidad de refinación el mercado lo tenemos porque consumimos gasolina y consumimos diésel nada más que queremos que el mercado interno lo pueda abastecer Pemex y así tener posiblemente más utilidad en lo económico y otros beneficios si se procesa en México la materia prima muy bien ¿saben qué? ya tengo un compromiso importantísimo bien este no nada bueno tengo un compromiso ya me tengo que ir ya es tarde mañana más tiempo a ver los que dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve todos gracias 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 Gracias.